Música 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 Miriam Miriam ¿Qué? ¿Qué fue? Vamos, tenemos que abrir No, no, de la mano por favor, a esta hora de la mañana no ¿Cuánto tiempo tú piensas quedarte así? Han pasado ya tres semanas ¿Te parece mucho eso? Sí, sí, demasiado Traya, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Que tenemos ensayo general y no quiero problemas con Trujillo No, 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 no ¿Puedo escribirte? No, no te lo prohíbo Pero hacerte un envío No, no, nada ¿Y si te falta algo? No, no puedo recibir nada de un extraño Nora Nora Ahora eso es lo que yo soy para ti Un extraño Ay, doctor Juan Usted necesitaría el mayor de los milagros Dime cuál Dime cuál Necesitaríamos transformarnos los dos Hasta el extremo de... Ay, Torvaldo No creo ya en los milagros Yo sí creo Dime Tendríamos que transformarnos los dos Hasta el extremo de que nuestra unión Sea un verdadero matrimonio Adiós Torvaldo Nora 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 El mayor de los milagros Avísame cuando tú termines esta escenita Que de eso no es que se trata y tú lo sabes Así que brega tu caso Y recógeteme Que necesito terminar el ensayo Contigo o sin ti Lista Vamos mi gente Desde el inicio Quiero ver el drama en la escena No afuera Que todo no es un manicomio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Aló Amiga Te recomendé para un casting No Mira, mi personaje es esto No, no, de verdad No tengo ánimo De verdad, mana No, no, no Pero no es hoy Es mañana Anímate, mana No seas así Ay Ay Felicidades. Gracias, Lucie, por venir. Gracias, de verdad. Quedó muy bien. Algunas cositas, ya sabes. Sí, pero tú sabes cómo es el estreno público. ¿De qué? No, no le temas al público. Concentrarte un poquito, pero después hablar. Ah, está bien. Perfecto. Me encantó. De verdad. Te amé, loca. Sí, gracias por venir. Bueno, así como Mahoma no va a la montaña. El casting. Al que no fuiste. Ay, perdón, lo que pasa es que tenía muchísimas cosas. Tú sabes, el estreno, todo se complica. Lo que yo vi fue suficiente. De verdad. Y si te interesa este personaje, es tuyo. Claro, me encantaría. Entonces es un sí. Claro que sí. Entonces estaré llamando. Claro, claro. Muchísimas gracias, de verdad. De nada, felicidades. Gracias. Disfruta. Felicidades. Gracias. Gracias. Me gustó mucho la obra. Ay, qué bueno. Tuviste poco público, pero interesante. Sí. Yo quisiera un minutito contigo. Para qué, para. Bueno, no sé. Bueno, no sé. Bueno, también un momento podemos hablar, pero no tanto tampoco. No sé. Sí. Mirá, qué buena día. Qué gusto. A ver cómo sería. Sí. ¡Ay! Lúcia, deja de caerme atrás, coño, que yo me estoy dando cuenta. Mira, yo quería pedirte disculpas por lo del otro día. Yo no me había atrevido a escribirte, pero... No, tranquila, no pasa nada, yo entiendo, no hay problema con eso. Yo en realidad vine hoy para ver si me he topado contigo. ¿En serio? ¿Y tú? ¿Qué? Bueno, yo quiero... Dígame, ¿qué vamos a hacer? Vámonos. A beber. Claro, deberíamos, no se me pierdan. ¿Pero nosotros? ¿Ya cansamos? Claro. Estados terminan juntas. Yo no creo, aquí miren demasiado orgullosos. Pero estás aquí sí ahí, señor. Yo te quería decir algo, verdad, Soraya. ¿Quién fue? ¿Quién de ustedes dos fue? ¿Qué? ¿Es que tú estás hablando? Vamos, vamos. Bueno, señores, vengan, vámonos. Vamos, vamos a hablar. Vamos, vamos a hablar. Sí. Buenas tardes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video